hola hola por aquí vamos a ver cómo reacciona el señor trae una cajita milagrosa con unos cuantos billetes han quedado hablados todos vamos a pedirle un algodón de dulce enfiado a ver si me lo diga el señor si mi viejo hola cómo está aquí en la junta cuánto sale el algodón a tres dólares si no más que le iba a decir que si me fiaba uno y algo se lo pagaba porque no tengo dinero ahorita si? lo que sea o que? lo que sea de estos si y tu no quieres uno? también o no? arre arre a ver y otro para ese compa paguen o que? bien vamos a los pagamos eh nomás para que vea el viejón para que vea que buena onda pásale pásale me va a grabar a mi no va a salir de estos están buenos a tres los da y cuantos dijo tres por cuantos? a tres cada uno o cinco por diez o cinco por diez o cinco por diez yo quiero cámara está bien está bien y se le cambio esta cajita por todos los que trae ahí es una cajita milagrosa una cajita milagrosa una cajita milagrosa si sabe de que es esta cajita? no sabe? se la cambio por los algodones como vea usted verá pero que tiene adentro? por eso usted va a ver si le conviene no tiene nada malo al contrario es algo bueno yo lo puedo cambiar por sus algodones como vea quien sabe que sea por eso recuerde hay que arriesgar en esta vida verdad? hay que arriesgarnos en esta vida si ya me conoció hola como estas chiquitín? quieres un algodón? hey quieres un algodón? ven no este o este cual? el azul pero ya no voy a viajar no voy a viajar ya no voy a viajar antes de ocuparme ya hola hola como esta? bien usted? si estamos comprando algodones si muchas gracias le digo que si se arriesga la cajita por los algodones le digo que en esta vida la vida es un riesgo la vida es un riesgo hay que arriesgarse por los algodones se lo cambio si sabe de que es esta cajita? ah no ese es el ese es la cajita de mi lente pero trae algo adentro verdad? que puede ser mas de lo que va a hacer por los algodones no se anima y me ayudo a tu hermano no se siente si mi hermano que bueno ay apóyalo tambien veo que la vida es un riesgo no se anima o no? hay que arriesgarse no 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 se sabe lo que esta adentro tiene que darle los algodones primero osea es como un cambio pero me dice que es buena onda te dije que se me feaba uno porque no traía dinero y me dijo que si y me lo di a los dos a un niño le di otro y no se anima hola como están que bueno también aquí andamos que te vaya bien y se los regalamos a los niños o sea en lo que estoy aquí en este momento si pasan entre niños le vamos a regalar a algunos de los salvadores y a los que se acaba el tiempo y pues ya me voy y ahí vemos que hacemos anoche mire uno de un muchacho que compro la caja por un dólar doscientos pesos de México y se ganó doscientos mil dólares muchos andan haciendo eso no me saque tanto a ver vamos a ver para que vea a ver abre la cajita no la abra 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 si que la abra para que sepa lo que se ganó oh se lo ganó abra para arriba abra 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 ya la abra ya la abra yo quiero ver las otras no la hago mejor yo si usted me gusta no la hago ya no para que la gente mire y se animen también cuando haga eso mejor pues cada quien que le arriesgue se arriesgó oh my god como se sabe ya agarre todo que sabe que es algo bueno mejor en que los echamos déjeme ver para yo para mirarlo oye quiere ver la señora no 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 ¿quieres un árbol? pues sí ok dame dos pantalos a ver vamos a regalarle ya se gane no se tiene que ganar quiero ver para felicitarnos mañana les digo a ver que te digo bueno aquí siempre lo miro aquí voy a venir a ver ok pues suerte órale que te vaya bien que te vaya bien que te vaya bien que te vaya bien no esos de los aguantes están buenos ¿eh? ¿a cuánto les da? a 5 a 5 me voy a llevar una yo para allá ahorita le traigo el dinero allá tengo la cartera ay esta la vamos a guardar ay lo que dios ve de él no pues le fue bien mire ahorita voy a traerles los 5 dólares de estas a mí me gustan mucho los cacahuates yo cuando buceo como cacahuates de estos de estos le gustan mucho a mi mamá y pistaches los pistaches casi las abritas no yo como cacahuates pistaches es lo que como yo pero ¿a qué echamos esto? ¿para qué lo echamos? ¿para qué? aquí se los vamos a regalar a los niños ¿cómo ve el patrón? no se me pasen aquí ¿está bien o qué? sí y sirve que viva ahorita se va a usted más rápido no voy a ir a la iglesia sí, se va a la iglesia a gusto ahora por favor ¿quieres un algodón? ¿sí? sí, sí, gracias gracias a ver, vamos para ti para que se dulce en la vida ¿eh? ahora que tal le voy a ir a ir aquí estamos vendiendo algodones y regalando también a ver acá a la patrona ¿señora quiere un algodón? no, sí regalado te lo regalo yo que le vaya bien no quieren algodón ellos ¿no? ¿sí? 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 hace rato ajá le dije a ver dime dónde mandame la dirección para ir ajá y por eso no viene vengo que no podía caminar casi sí, no, sí sí, sí el que estaba enfermo sí, sí y le dije vamos a dar una vuelta para allá señor o sea no, está ahí no hay remate no, no hay remate yo le doy pero ahí voy a ver si yo ¿sí? ¿qué es el algodón? ¿qué es el algodón? ¿qué es el algodón? lo que Asi que the this is ready ¿quienes el algodón? de sube imáso no después de que llegues ¿quieres un algodón? ¿un agotón? ¿por qué? lo que quieras te vas regalando tú estás ganado tu mamá la señora hay que lo ¿qué es el algodón? tú quieres un algodón? este si ¿algo? un el agotón una zurfa caballero a ver viste adiós hay dos niños mas eh los chiquitines hola como estan? bien que bueno ustedes tambien ustedes tambien se esta regalando yo me lo tengo para regalar jajaja largo porque ya me voy y ahorita los que se valen para que los venda el señor gracias gracias voy a la a ganar las carros para tener los demás los cocobates eh jajaja ahí estamos mi gente aquí hicimos con el señor el no abrio la cajita el el se imagina al verme y se puso a pensar ese es mi freder como esta viejo aqui eso es hueco no quiero uno a ver gracias viejo gracias 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 la niña la niña que esta ahi no quiere uno no quiere un albador la niña ven 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 jajaja pues hay que ver este bonito video ahi para todos ustedes espero les guste ¿quieres un albador? no quiere el viejón el anda tomando café espero les guste este video lo hice con mucho amor lo hice de corazón aquí con el viejón ya me han mandado me dijeron que aqui estaba el que aqui se ponia a vender aqui que el hace la lucha siempre y si esta enfermo el viejón como se llama esta calle no se ni como se llama aqui es carreceria michoacan anda si arriba michoacan de los paisanos aqui la carreceria no se como se llama la verdad aqui este esta calle no se como se llama esa avenida no se sabe como se llama ahi anda los canicos jajaja pero aqui andamos aqui es en modesto california carnicería michoacan que le vaya bien oiga carnicería michoacan aqui pueden encontrar al señor para que le compren aqui vende algodones vende frutas vende hasta tomates vende vende cacahuate yo me voy a llevar una bolsita ahorita vende pepinos limones ahi vende de todo cuídense mucho bendiciones cuando ven a una persona asi vendiendo aqui como ese señor hace una lucha hay que comprarles hay que comprarles algo le compramos mucho a las tiendas este a las tiendas grandes y ustedes saben que los de las tiendas grandes pues y aqui señores hay que comprarles están haciendo una lucha igual que todos nosotros cuídense mucho bendiciones ahí estamos por Dios gracias 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 gracias